Y con motivo del 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia, los jefes de Estado de ambos países, Xi Jinping y Vladimir Putin, intercambiaron mensajes de felicitación. Xi se mostró preparado para trabajar con Putin en la ampliación de la cooperación pragmática integral entre China y Rusia.